Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Te has jugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Ser un peluca, mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Desayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio En este rollo de monos de polvo Hemos perdido el rastro, unos minutos, un par de monos más Unos terrícolas, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte, sin alarma Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de mi calle Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de humaje blanco Y un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte, sin alarma Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle La banda de mi calle La tribu de mi calle La tribu de mi calle